Mi Virgencita Guadalupana Tienes tu trono allá en la villita Pero tú estás en cualquier lugar También te tengo en mi casita Toda mi vida te he de adorar Oh Virgencita de Guadalupe Tú eres la reina de esta nación Yo era muy niño cuando yo supe Que era muy tuyo mi corazón Que grande dicha tuvo Juan Diego De que escuchara tu dulce voz Hoy en mi canto yo te lo ruego Linda Lupita, madre de Dios Ya me despido, Virgen Morena Me voy feliz con tu bendición Tú que con todos eres muy buena Haz que yo vuelva en otra ocasión Oh Virgencita de Guadalupe Tu eres la reina de esta nación Yo era muy niño cuando yo supe Que era muy tuyo mi corazón